No hay una tranquilidad. Ya no existen fechas significativas que festejar. Si a mí me preguntan Navidad y de la madre, su cumpleaños fue lo más horrible que pude haber pasado. Este es el dolor de una madre que lleva más de un año de no saber de su hijo. Él fue secuestrado a pocas cuadras de llegar a su oficina cuando iba a dejarle el almuerzo. Por más que lo ha buscado, no ha vuelto a escuchar ni su voz. Y es que testimonios como estos hay muchos en Honduras, de compatriotas que han sido víctimas del secuestro. El clase 1, Jorge Lobo, miembro de la Dirección Policial de Investigaciones, detalla cuántas denuncias por este delito llevan registradas. 12 secuestros teniendo en cuenta la problemática de la pandemia y las decisiones económicas. Asimismo, Lobo menciona, ¿cuáles son los departamentos que más denuncias de este tipo reportan? El departamento de Cortés, tenemos el departamento de Atlántida, Colón, Lloro, Copán, Santa Bárbara y el Paraíso. Por su parte, la hermana Ligia Ruiz Gamba, representante de la Pastoral de Movilidad Humana, comparte que como iglesia siempre están pendientes de este flagelo. Los ojos bien abiertos porque en cualquier rincón, en cualquier parte, se puede dar esa violación a los derechos humanos. Dentro de las recomendaciones que la EDPI sugiere para prevenir que un familiar sea víctima de secuestro están Controlar con quién hablan los hijos y con quién caminan No comentar los éxitos financieros de la familia No publicar en las redes sociales el lugar de residencia y mantener a mano las líneas de emergencia del 911 y el 99-7286-12 Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Janet Lagos